Hace unos días de las grabaciones de estos videos se hizo una votación de que mazos querían ver en un Psydeck en contra Y como ustedes chicos son algo primordial en el canal, los escuché a los más de 30 comentarios que habían Y saqué las conclusiones de los mazos que querían Así que esta seguida de 3 videos van a ser los Psydeck en contra de los mazos que ustedes eligieron Así que sin más esperamos los chicos, comencemos El Psydeck contra que nos toca hoy día es Dinosaurios contra Dinosaurios chicos Porque ustedes lo mencionaron demasiado Y bueno, Dinosaurios y sus variables, otro King Dinosaurio, otro King Demasiado, en serio, demasiado y ya estaba esforzado a hacerlo, bueno le iba a hacer pero quería escuchar su opinión Entonces hoy día les dejo 10 cartas para jugarle a este maldito mazo que yo colatalogo entre los mejores Obviamente con Trucking del Olmeta Así que vamos a partir con estas 10 cartas y partimos con 2 Hant... Con no, con 3 Hant... no, ya vamos, con 4 Hantras mejor Primero es Diddy Crow, Diddy Crow es una carta demasiado buena, tiene un montón de Targets Tiene por ejemplo, seleccionar al Targets para poder revivir con el Soul Devoring También tiene al que revive con el Trucking de Tierra También tiene a lo que es el Misalinosaurus Y también tiene al Targets de Nord 4 Targets, 4 opciones, bastante bastante versátil Diddy Crow contra este mazo No es un automáticamente GG, te puede seguir haciendo más combo Pero es un dolor de huevos el Diddy Crow Es bastante bastante bueno y es una carta bastante recomendable y versátil contra también otros mazos Así que puede ser incluso de Mindex si no tienes a esta pequeña bastarda Que es bastante cara Pero la siguiente carta la verdad es Ghost Ogre no es un nuevo Rabbit Puede funcionar mucho contra el campo de los Trucking Que la verdad este mazo depende exageradamente de este Y si juegas con Metalfoss también depende exageradamente de los Metalfoss para reventárselos con una Ghost Ogre La verdad es una carta bastante bastante buena y bastante versátil Y le puedes quitar uno que otro combo, también puedes quitarle el Dead Long Cuando taptee el efecto, chao del log, ¿no? Vimo Y así y así y así Coolmacer es otra carta que nos va a funcionar bastante Ya sea con efecto de Trucking del cementerio Efecto de algún huevo en el cementerio Etcétera, etcétera, etcétera Es una carta que nos va a funcionar bastante Y es un monstruo que es más específico que Diddy Crow y Ghost Ogre Pero igual funciona y va directo al grano Contra el Trucking o contra el huevo Nada más contra eso Y la siguiente Handtrap, no podía olvidarla chicos Maxi Maxi es una carta bastante bastante buena Y este más hace un montón de especial Tanto que me da asco Los huevitos son como helados Performage Para tanto especial Que la verdad necesitamos una carta que para los especial Maxi es una carta bastante bastante buena Y si no la tienes de Main, la tienes de Side Porque es una carta que está obligatoria Aunque esté a uno Que esté a uno hace daño, ¿ok? Maxi, una muy buena carta Y la carta última de monstruo Bueno, no es Handtrap Es un monstruo muy grande y gordo y poderoso Es Majestic Fiend Majestic Fiend es una carta que no te deja activar efectos O sea, el mazo entero hace efecto Los Trucking son efecto Los Soul de Varin hace efecto El Micelanosaurio hace efecto Los huevos hacen efecto También puedes poner Vanity Fiend Porque obviamente a Majestic te lo sacas con un Kaiju Pero si no lo puedes buscar, etcétera, etcétera, etcétera La verdad va a ser una molestia Majestic Fiend y Vanity Fiend Los dos triven bastante Pero puse Majestic Fiend Porque, bueno, ya Son cartas bastante, bastante molestas Es un... Es un... Casi auto-GG Si no te lo sacan con un Dark Hall O con un Kaiju Depende si es Vanity o Majestic Es una carta muy, muy buena Pasando con las trampas Porque sí, no hay hechizos No se me ocurren hechizos Que puedan ser además del Dark Hall Rage aquí Y mamada y media La verdad es que Breakthrough Skill Muy buena carta con tres temas O la misma razón que Majestic Todo esto más hace efecto Pero la verdad Negarle el estrato de la prehistoria Es algo que la verdad Le va a doler Mucho al Dinosaurio También le puede doler Contra otras versiones Imagina combinarlo con Zodiac Pero whatever Es una carta bastante, bastante Buena contra este mazo También tienen que pensar En Difference Dimensional Ground ¿Por qué? Porque todos los monstruos Van a irse removidos Es mucho mejor que Macrocosmos Contra este mazo Por el hecho de que No es continua No es tifuniable Entonces tulan cadenas Todos los monstruos Serían removidos Y ya me tocó Ver a un Dinosaurio Que le activan esta carta Y se le iba todo Si activa el combo En ese caso Él no decidió activar el combo Solo bajó un truquín Mandando un huevo Y un monstruo vainilla La verdad Pero Different Dimensional Ground Es muy buena Ya que los huevitos Los huevitos Hacen efectos Cuando son mandados Al cementerio Por destrucción De un efecto Entonces No van a activar efectos Los huevos son La mejor parte del mazo Y la verdad Con esta carta Le cortas los huevos La verdad Ya Las siguientes cartas Son continuas Lamentablemente Pero son bastante útiles Imperial Orden Es una carta Que va a ser Automáticamente GG Si él no parte Con todos los monstruos Para el combo Si no parte Con todos los monstruos Para el combo Va a tener que usar Hechizos Para mequear el combo Y si no tiene hechizos Si no puede usar Los hechizos Va a perder Simples matemáticas La verdad Esta carta Le va a ganar Te puedes ir pegando vidas Sus monstruos Igual que baja normal Pegan bastante Son 1800 de daño Por el miselanio Y por el soul De boring Pero el igual Se los puede sacar El mazo que lo juegue Se los puede sacar Con mucho que otra jugada La siguiente carta Es Soul Drain Porque la verdad Todos los efectos Ya bueno Revivo huevo con huevo Ya no hace efecto En el cementerio Pero los dos huevos Que van a mandar al cementerio Igual van a activar efectos Y Soul Drain Se los va a negar Completamente Soul Drain Es una carta Bastante útil Y la última Que me di cuenta Testeando con este mazo Y discutiendo Fue Ghost Smash Ghost Smash Es una carta muy buena Contra este maldito Y desgraciado mazo Por el hecho De que todos los monstruos Son de atributos distintos Tienes fuego Tienes agua Tienes tierra Incluso si quisieras Tienes viento Pon el tru draco De viento Pero no lo juegas La verdad No significa lo mismo Pero Tienes ya de por si Tres atributos distintos Y para ganar Necesitas a los tres atributos Distintos en juego La verdad Es molestia total Ghost Smash Porque lo va a hacer decidir Entre que quiere Y que no Y la verdad Es un dolor Tener que sacrificar Todo tu combo Por culpa del Ghost Smash Es una carta Bastante Bastante buena Que tienen que considerar Si juegan mazos De muchas trampas O si la quieren poner Contra este mazo Y no tienen adquisición A otras cartas Más caras Y muy bien chicos Esas son 10 cartas Que pueden usar Contra dinosaurios La verdad Pude haber dicho más Pude haber dicho menos Pero le quería dejar Bastante bastante opciones Para todo tipo de mazos Y contra muchas versiones Del mismo mazo Contra los que estoy hablando La verdad También no puse A este pequeño bastardo Bueno pequeño bastardo Por el hecho De que es muy cara Y ni siquiera yo la tengo Y ni siquiera yo me la puedo conseguir Y yo sé que no todos Tienen el dinero Para conseguirse una carta Demasiado cara Casi Casi 100 dólares La verdad Y es demasiado buena Si sirve demasiado Contra dinosaurios Por algo nada Y contra todo la verdad No por algo le ponen No al efecto Es bastante mala Pero hasta aquí No olvido el video chicos Recomenden Contra y suscribirse Y denle like Al video Yo obviamente Agradezco siempre Que se suscriben Denle like Comenten Todo bueno Le hace mucho bien Al canal Mucho bien Mucho bueno Al canal la verdad Que hagan estas cosas Le mando muchos saludos A todos los que comentaron True King Dino True Draco Dino Y todas las versiones De Dino Posibles En el post También le mando Un saludo Y perdón Si estoy leyendo la pantalla Es que no me sé muy bien En el nombre Y lo estoy leyendo A César Quintanilla Del Salvador Que yo le tengo Un mensaje muy especial Es que por favor Chicos Más atento a los videos Que estás viendo Para aprenderte los combos Porque después fallan Los bolos Y quedas en vergüenza Frente de tu amigo Sobre todo Rodrigo Que lo tengo en Facebook Y me dice que haga estas cosas Pero Hasta aquí el video chicos Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!